El Chirigotero De lo que han hecho el cruciero Que ahora nos comemos todos Ramón Díaz Fletilla Se merecía este hombre la E De la gente sencilla De cuando en cuando hay que acordarse Casi toda su vida Se la dio al carnaval El pregón en la guinda A su felicidad Yo quiero compañero Esta mi letra te ciegue al alma Porque ya somos viejos Para enturrear la dulce calma Ahí va el Chirigotero Ahí va mi compañero Un escalón Otro escalón Desalta el corazón Al tabla hoy llegó Señora y señores Soneros El Chirigotero El Chirigotero El Chirigotero